Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos y todas los que habéis querido acompañarnos en esta tercera y última jornada del ciclo Crecer con sentido FP Dual, diría también con sentido plural. Un ciclo promovido por la Cámara de Comercio de España y el Gobierno de Aragón y organizado por las Cámaras de Aragón, por la CEPIME, UGT y comisiones. Un ciclo que tiene la intención de constituirse en un foro de debate, de reflexión, de networking, de enlace y contribuir a la promoción y consolidación de la formación profesional en la modalidad dual. Permítanme, antes que nada, que hay muy extremo agradecimiento a la Cámara de Comercio de Zaragoza y especialmente a su secretario general, José Miguel Sánchez, por haber contado conmigo para coordinar o moderar, si se puede moderar, este debate que puede ser muy interesante y muy valioso. Algunos de ustedes o de vosotros, perdonad que os tuté, seguramente ya os estuvisteis viendo y participando en la primera jornada, que fue el 18 de noviembre, que era la visión de las universidades sobre la FP Dual. Una jornada que inauguró el presidente de las Cámaras de España, José Lisbonet, y que participaron universidades de Aragón, las dos aragonesas, participaron en Cataluña, el País Vasco y Valencia. En una segunda jornada, que fue el 18 de enero, la visión era desde la FP Dual en Alemania y la FP Dual en el País Vasco. Fue una jornada muy interesante donde participó, por ejemplo, el viceconsejero de FP del País Vasco, participaron en la Cámara Alemana para España, FEDAEDU, Siemens en Dula, y la cerró el director general de innovación y formación profesional del gobierno de Aragón. En esta ocasión, es tener la visión de dar a conocer cuál es la visión de los agentes sociales sobre la FP Dual en nuestro país y en Aragón también. Tenemos el honor de contar para esta jornada con don Felipe Fazi, consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con Sebastián Pacheco, secretario de formación confederal de la Unión General de Trabajadores, del UGT, con Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras, con don Juan Carlos Tejeda, director del Departamento de Educación e Información de la COE y director de Programas e Innovación del Instituto Superior de Estudios Empresariales de la COE y cerrará la jornada Marero Carballo, que es el director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gracias a todos por compartir nuestro tiempo, gracias a los ponentes y gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por compartir estas reflexiones con todos. Yo solamente una reflexión personal de entrada, solamente esta. Es muy manito, quizá muy tópico, un viejo aforismo africano que dice que educa a la tribu entera. Es verdad, a veces cuando hablamos de educación pensamos que educación va por un sitio y la formación profesional va por otro. Pues no. Educación y formación profesional van juntos. Y así además nos recuerdan todas las últimas declaraciones del Consejo de Europa. Todas, todas hablan de EFP. Además, educa a la tribu entera, educamos todos. Educan las instituciones, educan los agentes sociales, educan todos, toda la sociedad, los medios de comunicación, educamos todos. Con lo cual, esta jornada viene muy bien. Que este sentido global de la educación, porque están representadas los agentes sociales, sindicatos, patronal y además las instituciones, la de Aragón y la de España. Sin más, porque para ir cumpliendo el tiempo, me vais a permitir que presente al consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, Felipe Facilázaro. A Felipe, mi amistad con Felipe viene desde muy lejos. Él es profesor de formación profesional, conoce muy bien la formación profesional. Nos conocimos cuando era director, incluso antes, que sea director de la Universidad Laboral entonces, el Centro de Enseñadas Integradas, que después fue el IESITACA. Y ha pasado por todos los, conoce muy bien los centros, conoce muy bien lo que es la escuela, la escuela como institución, y conoce además la administración, porque ha pasado prácticamente por todos los cargos y por todos los puestos de la administración educativa en Aragón. Ha sido jefe de servicios, ha sido director general, secretario general técnico, y de hace unos años es consejero de Educación, Cultura y Deporte. Bienvenido, Felipe. Muchas gracias. Sabemos el poco tiempo que dispones hoy. Estás masquerillado, entonces te agradecemos muchísimo que estés aquí y tienes la palabra para que inaugures ya esta tercera jornada. Cuando quieras. Muchas gracias, Jesús. Se me oye, ¿verdad? Sí, se me oye. Bueno, muchas gracias, Jesús. La verdad es que es un placer estar aquí. Es un placer estar aquí contigo de moderado. Como dice, nos conocemos hace... Muchos años, desde que empecé en esta profesión, y ya estoy casi casi terminando. Entonces, prácticamente toda mi carrera profesional, pues la hemos compartido de alguna manera. Y además he aprendido mucho de ti. Es un placer para mí estar hoy aquí, compartiendo esta mesa. La verdad es que quería estar, aunque tenga poco tiempo, porque soy un convencido de la educación, soy un convencido de la formación profesional, y agradezco a Cámara de Comercio que me haya permitido estar hoy aquí en esta inauguración de esta jornada que me parece interesante. Yo quiero reconocer, en primer lugar, el gran trabajo que está haciendo desde hace años la Cámara de Comercio, las Cámaras de Comercio y la Cámara de Comercio de Zaragoza en particular, pues por la formación profesional, facilitando lo que son, o lo que eran antes las prácticas en empresa, la formación en el centro de trabajo, y desde luego el análisis y la gente tan cualificada que tiene en esto. Y también quería agradecer poder compartir hoy, tanto con COE como con las organizaciones sindicales, comisiones y UGT, pues porque sin su trabajo, sin su implicación, sin su compromiso y sin su colaboración, pues como decía bien Jesús, el desarrollo educativo y sobre todo la formación profesional no podría tener ningún sentido. No podemos ir solos y no podemos ir de espaldas a la realidad social y empresarial de España y de Aragón en concreto. La formación profesional ha sido una de las enseñanzas y una de las etapas que más se ha evolucionado en estas últimas cuatro décadas. Ha realizado una transformación total, desde la maestría industrial, de aquella maestría industrial, a la formación profesional digital y a la formación profesional dual. Como bien decía Jesús, también decía, uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importante es el objetivo cuatro, la educación, pero el objetivo cuatro no tiene ningún sentido si va aislado de otro objetivo muy importante que es el objetivo 17, que yo siempre digo que es el objetivo transversal y más importante que es el de buscar alianzas. Y la formación profesional y la formación profesional dual precisa de esas grandes alianzas, de alianzas con el sector productivo, de alianzas con los sectores sociales, de alianza con los agentes sociales. Debemos cambiar el foco, debemos cambiar la visión y yo siempre cuando me he reunido y me estoy reuniendo con los diferentes agentes sociales, lo digo, debemos cambiar el foco, debemos cambiar la visión de la formación profesional. Debemos alejar el foco, que a veces hemos tenido la tentación, de lo que es el foco de la titulación y poner el foco en la cualificación y la empleabilidad. Este es un elemento muy importante en el que estamos trabajando en Aragón. Tenemos que ir de la mano de los clústeres, debemos ir de la mano de las cámaras de comercio, debemos ir de la mano de las empresas y debemos ir de la mano de los agentes sociales, de las organizaciones sindicales, porque a veces hemos querido prestigiar la formación profesional a través de la titulación y creo que hemos cometido un grave error porque hay que prestigiar o reconocer la formación profesional a través de la cualificación y a través de la empleabilidad. Es decir, el desarrollo profesional. Aragón, como cualquier comunidad autónoma y como cualquier responsable político en materia educativa, quiere ser referente y quiere ser referente en la formación, pero no solamente como un estándar por lo gramático, sino como una realidad, un referente en la formación profesional y un referente en la cualificación. Ser además un polo de atracción de talento, ser un polo de atracción de talento en el sentido de que queremos ser un referente en cuanto a la cualificación, un referente en cuanto a la modernización del sistema educativo y de la formación profesional y un referente en la atracción de empleo. Y para eso la formación profesional, la formación profesional dual, es un elemento fundamental. Yo decía una cosa y lo digo cuando me reúno con los sectores empresariales, con los clústeres, con los agentes sociales y digo, debemos transformar en formación profesional lo que es ese registro de titulaciones en un registro de cualificaciones. Pero un registro de cualificaciones compartido. La FP dual no debe ser solo el poder hacer o trabajar o compartir espacios formativos, que es muy importante, entre el centro educativo y el centro de trabajo, a través de las figuras contractuales correspondientes, sino que la formación profesional dual debe ser compartir modelos de cualificación, compartir necesidades formativas, compartir elementos formativos y elementos de desarrollo profesional de nuestros alumnos y de nuestros trabajadores. Yo siempre digo una cosa, y no es que sea muy tecnológico, soy más curioso tecnológico que desarrollador tecnológico. El registro de titulación debe convertirse en un registro de cualificación y debe convertirse en un blockchain de la cualificación. Es decir, que las administraciones, desde la administración del Estado y las comunidades autónomas y las empresas y los profesionales compartan ese registro de cualificaciones. Que todo el mundo pueda, de alguna manera, compartir ese registro de cualificaciones. Eso es lo que significa un blockchain. Entonces, cambiar y convertir eso. Si nos apartamos de lo que es las necesidades del sector productivo, si las administraciones nos apartamos de las necesidades del sector productivo, seremos prescindibles. Seremos prescindibles. La titulación no marcará el destino de un alumno o de un futuro trabajador. La titulación no marcará ese destino. Lo que lo marcará será la cualificación. Por lo tanto, la FP Dual, y en esto estamos trabajando en el Aragón, no debe ser simplemente compartir esos espacios formativos en centros de trabajo y en centros educativos, sino que debe ser compartir lo que son las necesidades de formación. La administración pone a esa disposición de los sectores productivos, de los agentes sociales, para ver qué demandas de trabajo hay, que necesitan los trabajadores, que necesitan los trabajadores, que nos digan los agentes sociales que formen parte de lo que puede ser el sistema de cualificación, pero que formen parte de una manera real, real, y que colaboren con la administración en mejorar las cualificaciones de nuestros ciudadanos. El sistema formal de cualificaciones, y yo represento al sistema formal de cualificaciones, es muy importante, pero no debe estar enfocado la cualificación simplemente al objetivo de la titulación. La titulación es el reconocimiento de una cualificación, pero fundamentalmente es la transición en el sistema educativo. Con una titulación podemos pasar de unas enseñanzas a otras enseñanzas, pero la cualificación es la que va a permitir a nuestros alumnos, a nuestros trabajadores, buscar el empleo adecuado, y sobre todo, muy importante, un desarrollo de carrera profesional. Es decir, que nuestro objetivo como sistema educativo, y por eso hablamos de educación y formación profesional, como decía Jesús, no solamente formar para titular, sino que está en la recualificación para adaptarse a las necesidades del sistema productivo y en garantizar una adecuada carrera profesional. Es decir, que un profesional no sea simplemente un profesional estancado en su desarrollo, sino que sea capaz de progresar en ese desarrollo profesional. En Aragón, y voy a ir terminando porque seguramente vosotros los que participáis podéis aportar cosas más interesantes de las que aporto yo, en Aragón estamos trabajando en varias direcciones. Estamos trabajando en el desarrollo del campus digital. Campus digital como un espacio, no un espacio físico, sino un espacio físico y virtual en el que participan todos los centros educativos que imparten formación profesional, donde forman parte los clústeres, o donde pensamos que deben formar parte los clústeres, los agentes sociales fundamentalmente, y un espacio donde haya la renovación metodológica necesaria en el área de la formación profesional, adaptando nuestras enseñanzas, adaptando nuestros currículos, adaptando nuestras familias profesionales a lo que realmente necesita el sistema productivo, mediante un enfoque transversal relacionado con la digitalización fundamentalmente, pero relacionado también con las nuevas tecnologías de la automoción, de la mecatrónica, de la logística, etc. Hemos puesto en marcha este año lo que se denomina la metodología A.0, la metodología A.0 con los cursos de especialización. Trabajar por retos, no por contenidos. El otro día estuve en el Instituto de los Enlaces y vi cómo estaban trabajando por retos, es decir, que el alumno se sienta motivado a crear, a crecer, a aprender, y que tenga esa curiosidad por formarse. La verdad que la experiencia fue muy importante porque el alumno no va al centro educativo simplemente con una actitud pasiva, sino con una actitud activa. Estamos trabajando con esa metodología ya en bastantes centros educativos, que es trabajar por retos, y luego también estamos trabajando con lo que es los cursos de especialización. Los cursos de especialización que se hacen, suelen tener 600, 700, 1.000 horas que se hacen después de acabar los ciclos superiores, que se hacen y se diseñan conjuntamente con el sistema productivo, con los clústeres, en este caso con el clúster Tecnara y con el clúster Cars de la automoción. Hemos implantado dos. Y la verdad que también pude asistir personalmente y la experiencia de alumnos que venían de diferentes ciclos formativos con currículos diferentes, cómo podían compartir y cómo podían entre ellos aprender de lo que les explican profesionales que están en el sector y también sus propios compañeros. En resumen, formación profesional dual, nosotros tenemos cerca de 500 alumnos. Yo considero que hemos crecido mucho, pero son pocos. Tenemos 33 centros educativos y 149 empresas y 30 ciclos formativos. Sin duda, este año de pandemia que estamos viviendo nos ha frenado un poco las expectativas, pero creemos que ese es el camino. Y ya digo, formación profesional dual, no solamente para compartir espacios de enseñanza, sino para compartir experiencias, para compartir currículo, para escuchar al sector productivo y para que de una vez el sistema educativo mire las necesidades del entorno, mire a los trabajadores, mire a los alumnos y que piense en el desarrollo profesional de todos los ciudadanos. No me quiero extender más. Ya he dicho que seguramente las aportaciones que vais a hacer van a ser más importantes de las que yo haga. Yo simplemente quiero compartir esta reflexión. Estamos muy convencidos, el propio presidente del Gobierno de la formación profesional, cada vez que lo veo me recuerda y me dice, esto hay que ponerlo en marcha, esto hay que sacarlo adelante, aunque haya dificultades. La formación profesional puede ser cuatro de los proyectos importantes que el presidente tiene en la cabeza y, por lo tanto, yo me encomiendo a ello porque, además, soy un convencido. Soy un convencido de la educación y soy un convencido de la formación profesional. Muchas gracias, Jesús. Me quedé en un rato escuchando y os abandonaré en un momento. Muchas gracias, Felipe. Felipe, no sé, no voy a hacer un resumen de todo lo que ha dicho. Creo que ha sido muy interesante. Yo creo que sí que es verdad que Aragón es un referente en muchas cosas, en educación. Se está trabajando mucho y bien, lo digo para la gente de fuera que no conoce mejor esa tierra. Y creo que estábamos haciendo, pero creo que has hecho un par de ideas que me parecen importantísimas. Primero, el paradigma de cualificación en vez de evaluación. La clásica de evaluación se convierte en cualificación. Creo que es un cambio de paradigma que creo que es importantísimo. En el mundo educativo. Y, segundo, has insistido mucho en la palabra compartir, las alianzas. Aquí en Aragón tenemos experiencias y muchas y buenas en todos los niveles de compartir, de trabajar conjuntamente con los agentes sociales. De llegar a acuerdos. Yo creo que algo muy importante, acuerdos de la confianza. Y en ese sentido va justamente la jornada de hoy. Porque están los agentes sociales presentados aquí, hablando de la formación profesional. Quiero, antes de dar la palabra a los tres ponentes, recordar a todos los que estáis viendo, que estáis escuchando que si alguien quiere hacer alguna pregunta, a cualquiera de nuestros panelistas, podéis hacerlo a través del chat. Una vez que terminemos con todas las presentaciones, daremos paso a las preguntas y, entonces, puede haber un debate entre ellos y contestarán también las preguntas vuestras. Y, sin más, paso ya al primero de los tres panelistas que tenemos. Es Sebastián Pacheco, que es secretario de formación confederal de la Unión General de Trabajadores. Sebastián es profesor, licenciado en filosofía y letras, es máster en gestión en calidad de formación de la UNED, experto sociolaboral con la Complutense de Madrid y lleva muchísimos años en la UGT. Yo creo que su nombre conoce a fondo lo que es la formación profesional, la formación profesional dual y todo el mundo relacionado de la formación en todos los sentidos, no solamente en el escolar, sino que ahora nos interesa mucho más que la formación profesional. Cuando quiera, Sebastián, adelante. Muchas gracias, Jesús. Dar las gracias a las cámaras de comercio de tanto España como de Aragón por la invitación a esta jornada y al gobierno de Aragón y, obviamente, a los agentes sociales de allí de Aragón que han hecho posible que estemos aquí a debatir. Yo creo que tres compañeros que llevamos ya una faena de trabajo en común ahora con todo el tema de lo que se ha dado en denominar la modernización de la formación profesional o la puesta en marcha. Y, bueno, vamos a tratar de dar la visión nuestra desde la Confederación, desde la Unión General de Trabajadores. En estos momentos nos encontramos en un contexto fuertemente marcado por las consecuencias originadas por la actual pandemia. Si a esto añadimos las tendencias que ya vienen sucediendo y que van a ocasionar un fuerte impacto en los mercados de trabajo, como son los procesos productivos asociados a la digitalización, a la transición ecológica, y cada vez más cobra sentido situar la formación y el desarrollo de las capacidades de las personas, de los trabajadores en el centro de las políticas públicas. Esto hace que se haga posible un crecimiento económico sostenible con la protección del bienestar, la cohesión social. Para ello, el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España contempla entre sus políticas palancas de forma estructural para crecimiento sostenido e inclusivo la educación, el conocimiento, la formación continua y el desarrollo de capacidades. Proyectos que se abordarán de forma coordinada con los agentes sociales y económicos. Entre estos proyectos se encuentra el plan estratégico de impulso a la formación profesional, mediante la modernización de las titulaciones, el desarrollo de los sistemas de cualificación en el trabajo y el impulso de la formación profesional dual, que es lo que nos trae aquí esta tarde. Precisamente en la recién inaugurada Mesa de Diálogo Social sobre Economía del Talento y la Especialización del Futuro, que se hizo el día 3 de febrero, se fija esta simbiósita necesaria entre el conocimiento, la formación y la economía, vinculada al diálogo sobre la futura ley de formación profesional a dicha mesa donde la potenciación de la formación profesional dual está de acuerdo dentro del plan de modernización de la formación profesional, presentando al Gobierno el verano pasado, constituyente todo el plan estratégico donde se daba una gran importancia a esta formación. Para hacer frente a este impulso de la formación profesional dual, no se puede perder de vista las últimas recomendaciones políticas procedentes de Bruselas, no solamente la recomendación del Consejo relativa al marco europeo para una formación de aprendices de calidad y eficacia adoptada el 15 de marzo del 2018, y que establece una serie de condiciones necesarias para el aprendizaje en el trabajo, sino el último paquete de iniciativas políticas aprobadas el año pasado, la Agenda de Capacidad Europea, donde se destaca la necesaria aplicación de las reformas de la AFP y de la formación de aprendices, que puede incluir inversiones en reformas en los planes de estudio para aumentar la pertinencia respecto del mercado de trabajo y la integración de las capacidades verdes y digitales. La recomendación del Consejo de la Unión Europea también del 24 de noviembre de 2020 sobre la educación y formación profesionales para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, donde se solicita a los Estados miembros de la implementación de medidas con un fuerte enfoque de integración de la digitalización y la sostenibilidad ambiental en todo el sector de la educación y de la AFP. Y después la declaración de Osnabru del 30 de noviembre de 2020 sitúa como objetivo para el 2025 el establecimiento de una nueva cultura de aprendizaje permanente, inclusiva y de calidad con todos los agentes e interlocutores sociales, nacionales, regionales y sectoriales pertinentes. El Ejecutivo para esto va a invertir unos 5.000 millones de fondos europeos en el periodo 21-23 en un Plan Nacional de Capacidades Digitales y el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional. En la digitalización también del sistema productivo en la cual se incluirán varios decretos y modificaciones legislativas, en los cuales los tres que estamos aquí representados en esta mesa estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las mesas de diálogo social para estos objetivos. Los datos de la formación dual en España aún siguen siendo bajos y en el caso de la AFP dual desarrollada a través de contratos de formación y el de aprendizaje están en torno a un 3% del total de la oferta formativa, lo cual es un porcentaje muy bajo todavía en nuestro país. Respecto a los contratos para la formación y el aprendizaje orientados preferentemente a los jóvenes de 20 a 24 años en 2019, registraron 39.435 contratos, es decir, un 25% menos que el año anterior. Al suprimirse la limitación de edad hasta los 30 años, lo que provocó la reducción de las contrataciones. Como bien ha señalado el Consejo Económico y Social de España, no se cuenta con información sobre la formación vinculada a estos contratos y por tanto no resulta posible contrastar las características de la formación impartida y evaluar suficientemente esta en un nuevo esquema de la formación dual. Esta es una constante en nuestro sistema. La falta de datos para ver la evaluación de impacto de política y sobre todo en materia de formación profesional de las cuales generalmente carecemos en casi todos los temas. También adolece de ello la propia formación para el empleo de nuestro país. Desde la perspectiva de UGT, nuestro sindicato estableció hace tres años una propuesta de base sobre la formación profesional dual. Documento que tratamos de difundir a todo el sector de la formación profesional en nuestro país en la cual hemos defendido y defendimos los diferentes foros de diálogo y participación institucional relacionados con esta política en la que UGT viene participando tanto en la Alianza Europea por la Formación Dual y en la Alianza Española también por la Formación Dual dentro de los foros digamos que hay establecidos a nivel de España y a nivel europeo. Nuestra visión de la formación profesional dual se corresponde con un tipo de aprendizaje de calidad y con derechos que facilite la transición de la escuela a la vida laboral pero que también sirva para proporcionar cualificación y mejorar las condiciones de empleabilidad a aquellas personas no necesariamente jóvenes ni necesariamente egresadas del sistema educativo. Hablamos por tanto de un sistema de aprendizaje contemporáneo que encaja directamente con la cultura del aprendizaje permanente lo cual implica que la idea del aprendizaje a lo largo de la vida una noción recogida históricamente en la UNESCO y el informe o la OCDE o el informe de Jack Belord en la que en un contexto caracterizado por las tasas elevadas de desempleo juvenil y los parados de larga duración o el alto número de personas trabajadores que carecen de cualificación profesional. Se convierte esto en una verdadera necesidad estratégica en un elemento necesario para llegar a este tipo de individuo integral necesario para edificar una sociedad del aprendizaje como denominó en 1972 el informe de la comisión FAURE de la UNESCO. La consideración misma de aprendizaje permanente implica que la formación con base en los centros de trabajo encaja perfectamente dentro de este sistema de aprendizaje contemporáneo por lo que puede resultar beneficioso para las personas que buscan trabajo y para los trabajadores de todas las edades que debido a la evolución del mercado de trabajo o de los requisitos de puestos de trabajo necesitan reciclarse profesionalmente o perfeccionar sus competencias. Atendiendo a estos postulados la FP dual en nuestro país podría ser una respuesta tanto para los jóvenes los parados de larga duración o los 11 millones de personas activas que carecen de competencias profesionales reconocidas proporcionando cualificación o en su caso ofreciendo una formación adaptada a las necesidades del mercado de trabajo a aquellas personas que se encuentran cualificadas pero que no encuentran un empleo o que lo quieren mejorar. Por lo tanto resulta necesario revisar la normativa actual de la formación profesional dual en ello creo que estamos en ese marco que he hablado antes de la nueva ley de formación profesional donde parece que se quiere incluir toda la normativa la nueva digamos de básica de carácter estatal para todas las administraciones públicas para que se convierta en un instrumento eficaz y de calidad en los procesos de aprendizaje en los centros de trabajo favoreciendo de este modo el desarrollo de las competencias y la empleabilidad. Desde nuestro punto de vista es necesario diseñar e implementar un nuevo contrato de aprendizaje nosotros los llamamos contrato de aprendizaje permanente que haga frente a una mayor diversificación sectorial y de ocupaciones que las actuales que proporcionen una segunda oportunidad a los trabajadores y trabajadoras y que si bien pueden estar cualificados no disponen de las competencias necesarias que demanda un mercado de trabajo cada vez más cambiante como consecuencia de los procesos de digitalización y automatización. El diseño de este nuevo instrumento jurídico no puede desligarse del marco más amplio de las políticas públicas de empleo educación y formación donde los servicios de orientación integral y a lo largo de toda la vida esta mañana había una buena y mar del propio Ministerio de Educación en el cual se le daba una importancia clave a lo que en el documento de modernización estratégico del Ministerio olvidaba presupuestariamente que es a la orientación a lo largo de toda la vida y todos los procesos de orientación que son claves para lo que es implantar cualquier tipo de política y mucho más la formación dual. Estos instrumentos deben verdaderamente ser efectivos y al servicio de la recualificación profesional la adaptación a los cambios y el mantenimiento de la ampliabilidad de las personas. Nosotros, nuestras consideraciones particulares de la formación profesional dual perdón, para ir terminando mi exposición se basa primero en que la formación profesional dual tiene que tener una contraprestación económica debido al ser el elemento necesario la mejor forma de obtener esta retribución a favor del establecimiento de un vínculo contractual. es decir, el alumno aprendiz debe tener un contrato de trabajo para poder ejercer esa formación. Los destinatarios del aprendizaje podrán ser personas a partir de los 16 años sin límites de edad. Los sistemas de aprendizaje profesional requieren de un marco regulador claro y apropiado donde queden reflejados los estándares de calidad necesarios. El maremán en un actual de 17 legislaciones en esta materia no llegan a buen puerto porque por poner un ejemplo yo que sé cualquier empresa multinacional que tiene o española que tiene cuatro o cinco centros en cuatro o cinco comunidades diferentes se vuelven locos para saber la normativa aplicable para la formación dual en nuestro país. En el centro de trabajo se hace imprescindible la presencia también de la representación legal de los trabajadores como verdaderos garantes de las condiciones legales que se establezcan para los aprendices. Por eso nosotros creemos que el papel de la representación legal de los trabajadores en el centro de trabajo puede verse acompañado por alguna figura similar a la que existe por ejemplo en Alemania del representante de los aprendices para que tengan voz por lo menos y ser oídos en toda la negociación colectiva y las condiciones de sus puestos de trabajo y de su formación que son las dos cosas importantes. También una parte importante del tiempo de formación del aprendiz alumno trabajador debe tener lugar en el centro de trabajo. Un fuerte componente de la formación del trabajo debe complementarse con las capacidades específicas de un empleo con otras más amplias transversales y transferibles del modo que los participantes puedan adaptarse al cambio una vez terminado el aprendizaje profesional. Debe quedar claro que el aprendizaje implica una alternancia efectiva. Esa es yo creo que uno de los temas más clave donde se ve en la digamos donde las experiencias que conocemos de otros países es donde está la clave del éxito de la formación profesional al igual. El alumnado trabajador debe recibir una retribución con arreglo al nivel aplicable conforme a unos requisitos mínimos sectoriales o nacionales y a los convenios colectivos del sector. Mantener un enfoque del reparto de los costes entre las empresas y las autoridades públicas sería muy necesario. Conocemos el modelo los modelos como el alemán y esto donde a través de las cámaras donde vienen los procesos de financiación en este país el digamos de los presupuestos públicos debía favorecerse toda la participación para que las empresas puedan dinamizar y hacer dentro de esto toda la formación dual y que las prácticas puedan ser compartidas y los elementos económicos. También las empresas colaboradoras deben ostentar una manifiesta con responsabilidad en el proceso que comparten los centros educativos. Debe haber una perfecta simbiosis entre empresas y educación para poder facilitar lo que es la implantación de este tipo de políticas. Los formadores de empresas o tutores deben ser la clave digamos de los procesos. Para ello tenemos tomando en consideración la recomendación del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo del 18 debían designarse formadores dentro de las empresas que estén encargados de cooperar estrechamente con las instituciones y los profesores de educación y formación profesionales para dar una orientación a los aprendices y garantizar el intercambio mutuo periódico de información sobre sus procesos de aprendizaje. Las pymes incluidas las microempresas son unos proveedores importantes de puestos de aprendizaje profesional. Si se pretende estimular la formación dual en régimen de aprendizaje debe ofrecerse un apoyo exterior adecuado para la formación y la contratación y las administraciones públicas de manera que puedan dar una mayor rentabilidad en las inversiones que se hagan para la formación en este tipo de empresas. Además, con una mayor participación de los interlocutores sociales y los proveedores de formación profesional, la orientación profesional y los servicios de asesoramiento deben comunicar mejor el papel que puede desempeñar el aprendizaje profesional a la hora de fomentar la empleabilidad y la progresión en la carrera profesional. Estos servicios de apoyo tienen que estar también a lo largo de todos los procesos de formación del aprendizaje. El enfoque colaborativo de los sistemas de aprendizaje profesional deben gestionarse de un modo que garantice que se tenga suficientemente en cuenta las necesidades y capacidades del mercado laboral. El consejero lo ha dicho antes, se debe trabajar en una red amplia colaborativa donde en estos procesos se pueda estar tanto empresas, agentes sociales y administraciones públicas poder hacer que esto llegue a buen término. Obviamente nosotros pedimos los agentes sociales estar en la gobernanza del sistema con lo cual estar en un sistema que controle que la calidad de la formación dual que se esté impartiendo toda la formación digamos también del reciclaje y aprendizaje y los derechos de los propios tutores que son una pieza clave o formadores en las empresas que deben tener también como pasa en otros países el prestigio social que se les debe dar en esto además de obviamente los estímulos económicos y retributivos que se necesiten y yo creo que por último debemos pensar en organizar un sistema de formación dual posgradual en la universidad es decir todo lo que hablamos en estos términos hay que pensar en lo que es el posgrado también universitario que parece que digamos vamos a llamarle así la formación profesional superior la abandonamos y creemos que un sistema similar a lo que estamos hablando en el campo normal debía trascender también a lo que son digamos el sistema yo con esto la UGT lo único que nos os pido a todos los que estamos en el sistema poquito de ánimo y fuerza y seguro que lo conseguiremos gracias muchas gracias Sebastián tendremos ánimo fuerza yo creo que sí has planteado tantísimas cosas que solamente quiero recordar una frase tuya que planteas que me parece importantísima Pides has reivindicado y has hablado de un aprendizaje a lo largo de la vida aprendizaje de calidad y con derechos yo creo que es fundamental en un sistema de formación profesional que vaya hacia adelante paso la palabra vamos un muy justo de tiempo a Lola Santillana que es secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras licenciada en Ciencias de la Educación Lola ha sido negociadora de acuerdos y pactos regionales estatales y al mismo tiempo compagina también y hace muy bien la denuncia pública de pues no sé contra los recortes de empleo la falta de actuaciones para las personas en desempleo últimamente ha jugado un papel fundamental en la denuncia de los falsos autónomos por ejemplo ya es una persona que lleva muchos años en el mundo sindical y creo que conoce a fondo lo que es la formación profesional la formación y la cualificación de los trabajadores cuando quieras Lola buenas tardes lo primero quiero agradecer a la Cámara de Comercio y al consejero Enrique que se ha tenido que marchar poder participar en estas jornadas que son muy interesantes porque además habéis aglutinado yo creo que todos los perfiles para poder dar la opinión sobre la FP Dual yo voy a tratar de cenirme a los 10 minutos que tenía y que tengo lo primero coincidir con el consejero es una lástima que se haya ido en el cambio que se tiene que producir hacia la empleabilidad y la cualificación profesional tú lo has dicho cuando me has presentado nosotros mi cargo es secretaria precisamente de empleo y cualificación profesional porque entendemos que esa conexión entre la empleabilidad entre el empleo y la cualificación es clave si realmente queremos contribuir a que las personas cualquier situación en la que se encuentren puedan tener derechos y puedan además tener el derecho a reciclarse y al encontrar un empleo de calidad y con derechos lo primero que habría que hacer es ponerse de acuerdo en lo que se entiende por FP Dual por formación profesional dual decía Chanin en su intervención que había 17 modelos a mí me habéis escuchado desde el principio que yo además vengo de territorio que no hay 17 modelos de formación profesional dual hay 34 modelos de formación profesional dual porque están los de los 17 que son de las consejerías de educación y otros 17 que son de las consejerías de trabajo al no haber un paraguas general y global de lo que de lo que es la formación profesional dual sino que solamente se tiene un real decreto que no realmente no decía que era la formación profesional dual nos han surgido un montón de iniciativas y todos ellos también amparados por si recordáis la garantía juvenil que una de las cuestiones que por las que se puso la garantía juvenil era por las altas tasas de desempleo de las personas jóvenes y que se animaba a la FP Dual y por tanto cada uno ha hecho de la FP Dual lo que le ha parecido bien y además a eso hay que añadirle que no solamente son los gobiernos sino que otro tipo de iniciativas de tipo empresarial o tipo de alianzas han venido a entrar en la coctelera de la FP Dual para que ciertamente desde comisiones obreras además así lo estamos diciendo entendamos que tiene que haber un claro plan proyecto de lo que queremos para este país que tiene que ser la formación profesional dual y además entendemos que tiene que hacerse a través de los dos los dos ministerios yo tengo iba a compartir pero no soy capaz de compartir en estos momentos si me disculpáis ahora ahora sí ya vale sí bueno como decía lo primero que deberíamos hacer es que entendemos formación profesional dual hay muchas definiciones la CES ha hecho también su definición y yo creo que bueno que podemos estar todos de acuerdo en que es una formación en alternancia que tiene que tener en cuenta desde el centro de formación el centro de trabajo un programa formativo y sobre todo y ante todo un contrato para la formación y el aprendizaje que habrá que modificar que habrá que cambiar o tendremos realmente que hacer una reflexión sobre qué es que cuál es la figura contractual que es necesaria para que funcione yo oigo muchas muchas voces que dicen que es que no se hacen contratos de formación y por tanto hay que modificar ese contrato de formación bueno a lo mejor es que no es útil ese contrato de formación y hay que utilizar otra fórmula de formación pero para centrarlo en lo que es la propuesta de comisiones obreras sobre la formación profesional dual nosotros entendemos que hay que ver qué requisitos de calidad deben establecerse porque como decía dentro de esto de esta coctelera de distintos modelos de formación hay que establecer unas bases que tienen que llevar a parejas la calidad y el que tengan los trabajadores y trabajadoras derechos porque hay que proteger pero por el simple hecho de decir que se tiene que hacer un contrato de formación o que hay que poner medidas para las personas jóvenes o por las que están en desempleo no vale cualquier medida y no puede valer cualquier tipo de programa por tanto los requisitos de calidad deben tenerlo tanto los centros de trabajo o las empresas entendemos que los centros de formación también tienen que tenerlo los proyectos formativos la evaluación de la formación que para nosotros es clave todo proceso debe llevar aparejado una evaluación y por supuesto también los profesores de los centros si vemos los requisitos para los centros de trabajo tenemos que analizar que puedan tener desde aportaciones de innovación tecnológica capacidad formativa e insistimos mucho desde comisiones horeras en la calidad de las relaciones laborales esto que significa pues por ejemplo nosotros una propuesta y que la COE sabe que la llevamos a todos los a todas las mesas a las cuales estamos es que no puedan participar en este tipo de iniciativas entidades que hayan tenido una reducción neta de empleo en un determinado periodo de tiempo y tener muy en cuenta el número de personas en formación con el número de formadores o formadoras en las empresas no vaya a ser que nos encontremos como nos hemos encontrado cuando hemos denunciado las prácticas no laborales que en una empresa hay personas haciendo prácticas no laborales y ni siquiera tienen un formador o formadora que debe ser clave y que además tiene que ser imprescindible y después tiene que tener los centros de trabajo también tienen que tener un compromiso claro con la financiación de la formación en la empresa y además entendemos que cumplir todo aquello que se marca lo que es el derecho a la formación en la empresa que es algo que para comisiones obreras es fundamental no porque no lo digan en Europa sino porque nosotros creemos que debe ser uno de los principios los centros de formación obviamente tienen que tener una competencia de supervisión de supervisión enseñanza aprendizaje implantación de una formación en alternancia de calidad pero es clave que tengan plantillas y medios suficientes que esto no sucede muy a menudo y que por eso comisiones obreras está defendiendo y lleva defendiendo que tiene que haber una mayor dotación de recursos humanos en los centros de formación profesional para eso para nosotros es clave y además así se lo hemos hecho llegar a la ministra de educación en varias ocasiones y tiene que tener un desarrollo de la formación pedagógica de las autorías en las empresas pero claro también tiene que tener un proyecto formativo y este proyecto formativo también tiene que tener requisitos de calidad estableciendo desde estancias mínimas en los centros cómo tiene que ser la alternancia si diaria semanal con cualquier otra periodicidad deben recoger claramente todos los elementos del aprendizaje y para nosotros hay algo que también es clave porque lo hemos denunciado allí donde lo hemos visto no se trata que los que los centros de trabajo elijan a los alumnos y alumnas que vayan a ir sino que la selección de las personas que se van a formar tienen que ser con criterios de la administración o de los centros formativos pero no de las empresas y también algo que entendemos es el aprendizaje se puede hacer en empresas distintas sabemos de las dificultades que existen sabemos de las dificultades que hay además para que las pymes puedan tener personas con formación profesional dual por tanto creemos que es una línea en la que hay que trabajar y luego los requisitos de la evaluación de la formación es fundamental que haya una persona responsable de la tutoría y de la formación en el centro de trabajo y que además haya personas de la autoridad pública en la cual pueda verificar el aprendizaje que se está produciendo en las empresas luego por último los requisitos para el profesorado del centro tiene que haber una persona responsable que coordine no vale eso de que vayan los chavales y chavalas a los centros de formación sino que tiene que haber realmente una coordinación entre lo que es el programa de formación entre el centro de formación y la empresa y después además un responsable del seguimiento de esta evaluación teniendo en cuenta los informes los cuales se realicen por parte de las personas responsables de las tutorías para todo ello el diálogo social los agentes sociales tenemos que tener un papel fundamental los sindicatos comisiones obreras entendemos que tenemos un papel que realizar y que jugar en el desarrollo de la formación profesional dual desde el diseño inicial a través de las mesas de diálogo social que para comisiones obreras entendemos que como se juega con contrato y con formación o educación formación profesional tiene que estar implicado tiene que ser un proyecto de gobierno no únicamente de un ministerio sino un proyecto de gobierno en el cual tienen que intervenir varios ministerios y después nosotros creemos que tenemos que jugar un papel importante en la negociación en el seguimiento en la implantación de la formación profesional dual difundirlo a través de nuestros delegados y delegadas sindicales para la protección de las personas no puede ser que en empresas en centros de trabajo como sucede haya personas que están en formación profesional dual o que están en prácticas o que están en becas y la representación legal de los trabajadores no lo conozca porque no les ha informado la empresa lo cual hace que pueda haber en empresas y os puedo poner ejemplos que no lo voy a hacer en este momento en las cuales puedes encontrar chavales que están haciendo prácticas no laborales y no cobran que están haciendo FP dual lo dicen que están haciendo FP dual y cobran una beca porque vienen por un programa de una consejería de empleo que tengas un becario que está de alta la seguridad social cosa que el de las prácticas no laborales no tiene es decir que se da un maremano de situaciones que no han beneficiado en absoluto para ni bajar las tasas de desempleo de los jóvenes ni para implantar una formación profesional dual real con objetivos en los cuales sea la inserción laboral y el aprendizaje de una profesión nosotros entendemos que debemos participar por un lado a nivel sectorial por otro lado a nivel empresarial dentro de la empresa y por supuesto y por encima a través de las mesas de diálogo social en el diseño para que dejemos todos de hablar de la formación profesional dual pero que realmente no tengamos claro hacia donde nos dirigimos muchas gracias muchas gracias Lola me ha parecido muy interesante tu ponencia yo solamente por vamos voy a decir que vamos muy a justo de tiempo solamente ha existido mucho y estoy de acuerdo contigo en el tema de la calidad la calidad en dos sentidos primero como derecho y segundo porque creo que en la calidad se juega el futuro y el prestigio de la formación profesional a veces se ha dicho que la formación profesional ha salido hoy en la tarde de hoy ha evolucionado mucho pero todavía queda que tenga un prestigio social en la calidad nos jugamos todos y paso ya a presentar a Juan Carlos Tejeda que es director del departamento de educación y formación de la COE y director de programas e innovación del instituto superior de estudios empresariales de la COE licenciado en derecho Juan Carlos lidera el grupo de trabajo regulación de la alianza para la FP dual y es miembro de la comisión ejecutiva de la alianza para la FP dual ya Juan Carlos aparte de quiero saludar como compañero de trabajo en el consejo escolar del estado donde coincidimos la comisión permanente hemos pasado muchas horas por el sector de la COE yo voy por otra historia pero ahí estamos juntos trabajando conjuntamente para intentar asesorar y apoyar lo que podamos el sistema educativo español en el que se encuentra lógicamente la formación profesional y también en su sentido dual Juan Carlos cuando quieras Bueno pues Jesús buenas tardes a todos yo he encantado de estar en este panel que efectivamente encantado de saber que estás aquí mi vicepresidente flamante vicepresidente del consejo escolar del estado donde en la comisión permanente dedicamos muchas horas de trabajo muchas os podéis imaginar y de reflexión para intentar poner foco en el ámbito educativo y como bien dice la formación profesional es una de sus patas principales y como no con Lola Santillana y con Chanín que tenemos yo les veo más que a mi familia porque estamos reunidos prácticamente todos los días todas las horas en un diálogo bipartito muy sano tenemos que decir que el diálogo de patronal y sindicatos es muy sano está de muy buena salud es muy intenso y llegamos a acuerdos allá donde los políticos no llegan patronal y sindicatos llegamos a unos acuerdos para construir país y eso es algo que hay que poner en valor ¿cómo no? a Mariano Carballo aunque pone Clara Sánchez a su pie de firma es el jefe de gabinete y donde también tenemos un trabajo intenso tripartito para reformar esa ley de formación profesional ayer hasta bien tarde estuvimos reunidos poniendo foco poniendo trabajo de todas las partes para reformar la formación profesional para el empleo para reformar el sistema de información y orientación para reformar el tema de acreditación de competencias y cómo no la FP Dual que es lo que precisamente hoy quiero centrarme en estos 10 minutos que tengo veréis que ya soy el último coincidimos en muchas de las cuestiones que tanto UGT como Comisión y seguramente el Ministerio de Educación planteamos respecto a la formación profesional quiero agradecer sin duda igual también al gobierno de Aragón a las cámaras de Aragón y a CACP y Comisiones de Aragón por organizar este ciclo crecer con sentido y poner foco en la formación profesional porque sobre todo la formación profesional está ya en el centro del debate social y educativo de nuestro país y eso es un claro ejemplo ahora mismo estamos representados aquí administraciones públicas las empresas patronales sindicatos cámaras de comercio también son importantes la reflexión que hacen desde los centros de formación los profesores tutores padres y los propios alumnos esto nos competia a todos por poner un poco de foco más amplio yo sí que creo que tenemos en España una muy buena formación profesional muy buena además la apuesta del actual gobierno con unos importes importantes económicos para hacer la crecer aún más nosotros desde COE lo aplaudimos tenemos buena salud en la FP el claro ejemplo es que tiene un conocimiento constante ya hay más jóvenes matriculados en formación profesional que en bachillerato es una formación mucho más cercana a la realidad empresarial que otros estudios más tecnológica más especializada que el ámbito universitario por ejemplo ya estamos viendo muchos universitarios se matriculan en la FP algo dice a favor del FP y donde la inserción laboral es ya mucho más elevada que por ejemplo los egresados universitarios con datos del observatorio de ocupaciones del SEP del 2019 se insertaron en el año 19 el 54% más de jóvenes de FP que de grados universitarios eso hay que ponerlo en valor porque algo bien estamos haciendo no obstante tanto Chanín como Lola ha dicho que es verdad que nos queda todavía mucho por hacer seguimos sufriendo desequilibrios notables entre la cualificación que demandan las empresas y la que ofrece los jóvenes y precisamente una forma de subsanar ese gap que lo tenemos de forma histórica pero especialmente en los últimos años es utilizar programas duales estos programas duales se ha mencionado la FP pero también la universidad deberíamos avanzar en la dualidad del ámbito universitario estimulan el crecimiento de la creación del empleo joven y ayudan esa complicada y difícil transición del ámbito académico al ámbito del trabajo ya sabéis que hay que decir tiene países como Alemania Austria Países Bajos Dinamarca y tienen programas de formación dual históricos y tienen muchos menos problemas con el desempleo juvenil y con la inserción laboral España pues parece que siempre llegamos con complejos pero es que los sistemas dual ya los teníamos a principios del siglo XX finales del XIX con las aprendices en las escuelas taller grandes empresas sobre todo de Cataluña País Vasco Asturias como las Reales Fábricas Altos Hornos de Vizcaya Duro Felguera etcétera ya tenían programas de formación dual hasta que llegó la reforma del 70 y eso cambió bueno desde COE estamos contentos cómo evoluciona la FP dual si bien es cierto que tenemos la misma preocupación que han trasladado los sindicatos por el desarrollo territorial desigual no sé si 17 o 34 modelos como dice Lola pero eso está haciendo que se rompa la unidad de criterio a la hora de desarrollar la FP dual luego insistiré un poco más esa disparidad que existe está haciendo que tengamos resultados bastante desiguales y eso a nosotros nos preocupa desde CIO qué pensamos que tenemos que hacer cómo tiene que tener la presencia del ámbito empresarial qué reto empresarial tenemos que con la FP dual lo primero lo ha dicho Chanín tenemos un exiguo 3% de los jóvenes que hacen FP dual tenemos que hacer más y mejor pero más FP dual para poder dar respuesta a las necesidades del tejido productivo mirad el informe que seguramente lo contará no sé si lo contará luego Mariano el informe de CDFOP que es el Centro Europeo para el Desarrollo de la FP nos dice en su prospección que en el año 2025 en el 2025 es decir dentro de tres cuartos de hora el 49% de los puestos demandados por las empresas serán de cualificación media precisamente respondiendo con los mandos intermedios y técnicos cualificados que corresponden a los técnicos medios y técnicos superiores de la FP eso que parece que es en el año 2025 por los datos de empleo que ya hemos dicho ya es una realidad ya se demandan más profesionales de la FP que egresados universitarios sin embargo todavía nos estamos acercando a la FP en general y a la dual de una forma bastante recelosa desde COE lo que propugnamos es que haya un mayor protagonismo de la empresa en la FP hasta ahora han sido los centros de formación los que han tirado de la formación profesional dual en general distribuyéndola entre las empresas que ya hacían FCTs con esa red de empresas que tenían yo creo que ahí con una labor ímproba por cierto y muy admirable pero yo creo que tenemos que las empresas se tienen que acercar más a la FP en general en el diseño de las cualificaciones de los títulos de los certificados de profesional que ahora son competencia del Ministerio de Educación y FP para agilizar el desarrollo de estas cualificaciones que todavía se tarda mucho desde que la cualificación es detectada por un sector empresarial y la cualificación la montamos la hacemos la aprobamos en el Consejo General de la formación profesional el mundo empresarial tiene que decir mucho en cuanto a la formación de docentes en los programas de información y orientación que decía en los programas de evaluación de las competencias y como no en el desarrollo de la FP Dual lo primero que reclamamos es una normativa a nivel estatal para poner un poco de orden a todos estos modelos que existen porque la formación profesional y la FP Dual no va de territorios va sobre todo de sectores se tiene que tener en cuenta las peculiaridades territoriales pero sobre todo esto va de sectores yo sinceramente no creo que un alumno que estudia el FP grado superior de desarrollo de aplicaciones web tenga que recibir unos contenidos muy diferentes en Murcia que en La Coruña o aquel que está estudiando un FP grado superior de animación 3D juegos y entornos interactivos sea muy diferente de lo que tenga que estudiar en Sevilla o en Cantabria esto va sobre todo de sectores adaptando las peculiaridades territoriales pero sobre todo de sectores lo ha dicho Chanin las grandes empresas que tenemos asociadas a la COE tienen problemas muy importantes a la hora de ir estableciendo los diferentes programas en las diferentes comunidades autónomas no sé si 17 o 34 pero desde luego tienen problemas y esto hay que solucionarlo si no no haremos atractivo al mundo empresarial el acercarse a la FP Dual también ha dicho Lola es que ni siquiera tenemos un concepto común de lo que es la FP Dual en cada sitio se entiende de una forma cuestiones como la propia alternancia de los alumnos entre el centro y la empresa bueno pues en cada comunidad autónoma en cada región lo entienden de una forma en unas es un uno más uno en otro es desde los primeros seis meses bueno nosotros desde COE y yo hago mío las palabras de Ramón Paredes que fue ex vicepresidente ejecutivo de recursos humanos del grupo SEAT hombre de la FP que ha llegado a la cúpula de este grupo empresarial que decía que tomarse un vaso de leche y luego un vaso de café no es tomarse un vaso de café con leche bueno pues nosotros pensamos lo mismo pensamos que la alternancia se tiene que dar a lo largo de los dos años o tres is ampliadas del FP hacer un primer año en el centro y un segundo año en el centro de formación complica esa alternancia necesaria si bien es cierto que también lo han comentado mis compañeros sindicatos hay que hacer un buen seguimiento de la formación que se está recibiendo el alumno el joven el aprendiz en la empresa no se les puede dejar abandonados en la empresa un año entero y no tener feedback de lo que se está haciendo el joven no está trabajando está en un proceso formativo un proceso de aprendizaje que tiene que ser tutelado desde la empresa y desde el centro de formación al que pertenece hay un tema que también lo ha dicho y nosotros sin complejos decimos desde COE que queremos que los jóvenes que hacen FP Dual tengan contrato de formación frente a la beca habrá que establecer un periodo transitorio hasta que eso se haga pero sin duda alguna ese contrato es una garantía para el joven y como no para el empresario si bien es cierto que también lo habéis dicho se necesita una reforma en profundidad del actual contrato para la formación de aprendizaje que por los datos por los números que hemos dicho no funciona queremos un contrato mucho más flexible más atractivo más garantista para ambas partes otro de los puntos claves también ha mencionado son los tutores y formadores de empresa se requiere tutores y formadores que tengan una formación esto no es poner a un joven un aprendiz o un maestro y le dice bueno enséñame cómo funciona esta máquina necesita una formación obligatoria y una cierta acreditación hay que poner en valor el orgullo de ser tutor y formador de empresa y como no para aquellas pymes y micropymes que es la mayoría del tejido empresarial en este país podemos generar la figura de tutores externos tutores externos a través de los sectores de los polígonos que ayuden a estas pequeñas empresas a acercarse a la FPDI hay otra figura que para nosotros es importante también lo ha mencionado Chanin en otros países como Alemania tienen capas intermedias estructuras intermedias en este caso las cámaras de comercio aquí representadas hoy que organizan esta jornada o las organizaciones empresariales podemos servir de nexo de unión entre empresa centro de formación aprendices y las propias administraciones sobre todo porque tenemos esa capilaridad ese contacto sectorial para saber qué es lo que necesita el mundo empresarial y ponernos en contacto con los centros de formación y ayudarles en el reparto de ese currículo de la FP quiero anunciar que en breve vamos a publicar de la mano de la fundación Bertelsmann una guía muy potente llevamos constituyéndola como seis meses para que las organizaciones empresariales en este caso se constituyan como estructuras intermedias y puedan agilizar dinamizar impulsar la FP dual en este país pasando de esos 25.000 27.000 jóvenes que hay actualmente a un número mucho más relevante y cómo no desde COE pedimos también habéis dicho un compromiso más serio por parte de las administraciones públicas es verdad que se hace se están destinando los fondos pero se necesita seguramente una financiación pública mayor para el desarrollo de la FP dual se ha mencionado el caso del País Vasco yo tenía la fortuna de que el viceconsejero Jorge Arevalo me ha enseñado el centro de investigación aplicada de FP en Euskadi técnica y me gustaría que vierais cómo se experimentan con procedimientos con los contenidos con materiales eso es una apuesta importante ha valido mucho dinero no significa que tengamos que tener técnicas en todas las comunidades autónomas pero sí que hay que dotar económicamente a los centros de formación para poder convertirlos en centros de innovación centros de desarrollo que vayan por delante de la formación profesional también necesitamos modelos colaborativos entre distintas empresas en este tejido de micropymes somos primeros en este país necesitamos que haya modelos entre pequeñas empresas en Alemania se hace donde el alumno puede ir rotando por diferentes pymes o microempresas para ir adquiriendo las diferentes competencias que se definen en el título como no también se ha mencionado es necesario mejorar la imagen social que tiene la formación profesional yo no hablo de desprestigio porque tenemos una FP con mucho prestigio pero sí que necesita una mejor imagen social hay que sacar de los armarios a esos embajadores de la FP dual que son grandes profesionales han hecho FP FP dual y que están ahí escondidos y que son arabismito en algunos casos directores grandes empresarios directores de grandes empresas hay que ponerles foco para que los jóvenes vean que son referentes tenemos que empezar a rodar series de televisión de la FP hacemos mucho de bachillerato la salir de clase alentar en clase pero necesitamos poner foco en la FP y en la FP dual donde el joven tenga sus experiencias laborales sus experiencias educativas queremos vincular el éxito de la FP dual al éxito profesional esto ya no es una segunda vía la FP dual y en general la FP sino es una primera una vía de tanto éxito o más que la formación en las universidades y hay un tema que se ha hablado también muy importante se ha puesto foco en que hay que reformar los sistemas de información y orientación hay que atraer y darles a conocer esta alternativa a los profesores de secundaria a las familias y a los propios estudiantes hay que contarles qué es esto de la FP y qué es esto de la FP dual para que aterricen yo por ir terminando necesitamos una estrategia plurianual ahora que estamos negociando con el gobierno en esa mesa tripartita una estrategia plurianual con fondos con una visión holística de qué queremos hacer cómo con quién cuánto queremos invertir para tener objetivos no en el corto sino medio y largo plazo para la FP dual de forma que tengamos una FP dual de mayor calidad y mayor cantidad y cómo no hay que acercar esos dos mundos que todavía estaban muy separados de la formación profesional que llamamos reglada y la formación profesional para el empleo yo creo que ahí tenemos un marco legislativo muy bueno que es la ley 5-2002 la ley de cualificaciones y FP es una muy buena ley y podemos dentro de esa ley seguramente con pequeños cambios hacer acercar esos dos mundos y todo esto tenemos que hacerlo rápido muy rápido máxima rapidez cada año que va pasando vamos perdiendo competitividad en nuestras empresas la FP dual llegó de moda en el año 2015 estamos en el 2021 seis años y los avances todavía son avances muy tímidos tenemos que correr porque ahora mismito mientras estamos hablando los países de Asia están agandándonos en competitividad en la mejora de cualificación de sus trabajadores nos están comiendo el mercado para finalizar varias ideas claves la FP dual no es una moda ha venido para quedarse necesitamos desarrollar la FP dual en este país en términos generales tenemos que decir que a pesar de que hay avances no lo estamos haciendo bien del todo requerimos esa normativa marco jurídico estatal global que homogeneice el desarrollo de la FP dual y además necesitamos trabajar todos de forma conjunta y en el mismo sentido se ha mencionado un gran acuerdo un gran pacto por la FP dual nosotros estaríamos dispuestos a sumarnos y seguramente en estas negociaciones bipartitas y tripartitas podamos proponerlo esto ya sabéis ese proverbio africano tan manido de si quieres ir rápido ve solo si quieres llegar lejos ve acompañado ahora toca ir acompañado porque señores nos estamos jugando el futuro de la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país yo para terminar me dijeron que hay que terminar con una frase pues me gusta mucho una de Sainer Superi que dice no se trata solo de prever el futuro sino de hacer lo posible Jesús yo por mi parte nada más gracias muchas gracias Juan Carlos le saltaría muchísimas cosas pero vamos mal de tiempo y las preguntas que pensábamos que han llegado bastantes preguntas pero las han sido contestando unos unos y otros a ver una pregunta que venía para uno para Sebastián que se ha contestado después yo creo que vamos a pasar directamente además creo que es muy importante que los distintos sectores y agentes sociales coincidísen muchísimas cosas lo habéis dicho y hacéis una gran apuesta por el diálogo social y otra apuesta por una normativa estatal que dé cobertura como paraguas y en esa estamos en esa está el Ministerio de Educación y Formación Profesional que añade formación profesional por primera vez nos acompaña para ya clausuramos para clausurar esta jornada Mariano Carballo que es el director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional Mariano es profesor de diagnóstico clínico y de procesos sanitarios ha estado en el Ministerio prácticamente en muchísimos puestos el último donde yo lo conocí es director del INCUAL del Instituto Nacional de Cualificaciones y también coincido en el Consejo Escolar del Estado donde han pasado en los últimos tiempos en los dos últimos años muchísimas nuevas titulaciones de formación profesional actualizando las titulaciones y yo creo que es muy importante y muy interesante Mariano clausura la jornada imagino en nombre de Clara Sant la Secretaria General de Formación Profesional que no me ha podido te agradecemos mucho que tú hayas hecho el esfuerzo y que esté el Ministerio de Educación y FP aquí y de verdad clausura cuando quieras tienes la palabra para que nos cuentes esta futura ley qué proyectos hay lo que nos puedes decir gracias Mariano gracias Jesús buenas tardes a todos y gracias a cámaras por invitarnos a clausurar este evento buenas tardes a mis compañeros de mesa de diálogo social porque nos hemos visto hace unas horas estamos en permanente contacto y yo creo que ellos lo han puesto de manifiesto lo ha puesto de manifiesto Juan Carlos creo que en este momento tenemos una dinámica de trabajo extraordinaria en la que todos remamos no en la misma dirección sino ya remamos en el mismo sentido porque se podía remar en la misma dirección pero en distinto sentido bueno pues ahora ya remamos en el mismo sentido todos por fortuna efectivamente quiero disculpar a Clara pero su agenda es bastante más compleja que la mía y por tanto ha sido imposible que estuviera aquí hubiera sido su deseo y yo me he incorporado un poco más tarde porque salimos de la reunión con Bruselas respecto de la justificación del fondo de recuperación y hemos acabado bastante tarde por fortuna como vosotros veis también tarde pues me ha dado tiempo a incorporarme bueno en lo poco que me ha dado tiempo a oír que ha sido fundamentalmente la parte final de la intervención de Lola y completa la intervención de Juan Carlos pues no puedo estar más de acuerdo en prácticamente todo lo que se ha dicho porque efectivamente tenemos un amplio recorrido en este momento con la formación profesional hemos mejorado muchísimo muchísimo es decir la formación profesional que sabéis que tenía un problema de imagen siempre se ha concebido como una formación que iba destinada a aquellos que tenían menos capacidades o menos ganas de estudiar y aquel que valía inicialmente se le orientaba incluso por el propio profesorado hacia el bachillerato y no hacia la formación profesional creo que el cambio de imagen que se ha ido operando es extraordinario la formación profesional ha ido siendo conocida inicialmente por las empresas las empresas han valorado la formación profesional y progresivamente las familias han ido también valorando la formación profesional de tal manera que lo que antes pudiera haber sido un escándalo como vas a llevar a tu hijo o hija a formación profesional pues ahora va cada vez más convirtiéndose en una opción en una opción ¿y por qué en una opción? pues porque estamos en un modelo en este momento que insisto queremos mejorar en el que la formación profesional no impide nada sino que habrá oportunidades es decir cualquier persona que opte por la formación profesional al término de cualquiera de las etapas del sistema educativo que van a hacerse la formación profesional puede programarse sus itinerarios y llegar hasta donde quiera el límite lo pone la propia persona en base a sus capacidades y expectativas pero no porque el sistema se lo ponga y entonces creo que eso es extraordinariamente importante bien la formación profesional dual que es el objeto de esta reunión de hoy bueno pues la formación profesional dual como ya se ha dicho tiene una regulación que se hizo en el año 2012 en un real decreto común en 1529 para el ámbito del empleo y para el ámbito educativo y más tarde la 11 hizo una modificación en la ley orgánica de educación introdujo un artículo el 42B que decía que el gobierno desarrollaría reglamentariamente la formación profesional dual desgraciadamente el gobierno no hizo tal cosa hasta el día de hoy no hemos hecho tal cosa y eso ha dado lugar a que las comunidades autónomas con absoluta legitimidad pues fueran desarrollando modelos propios que se adaptaban a sus singularidades con lo cual efectivamente pues no vamos a esos 34 modelos de los que hablaba Lola pero si vamos a un número muy amplio de modelos de formación profesional todos todos con sus fortalezas y todos con sus debilidades y sí que es cierto que además de tener un mandato normativo para que hagamos una reglamentación de carácter nacional de la formación profesional dual es una necesidad establecer un marco y fijaros que he utilizado adrede el término marco porque evidentemente lo que no podemos es romper 17 modelos de formación profesional y entrar como elefante en cacharrería a regular desde el Estado una formación profesional dual que insisto en todas las comunidades autónomas con sus fortalezas y con sus debilidades se ha ido desarrollando por tanto tenemos que estar en un marco flexible que respete todo aquello que han establecido las comunidades autónomas pero que sí que permita garantizar una cierta homogeneidad y sobre todo permita hacer programaciones permita hacer inversiones y permita llevar adelante el modelo porque sí que la realidad es que en este momento de los más de 900.000 alumnos que tenemos en formación personal en este país apenas 30.000 están en modelos de formación profesional dual en el proyecto de formación profesional dual es decir lo que decía Chanín apenas un 3% creo que es un 3,4 según la última estadística entonces claro eso realmente después de los años que llevamos con la formación profesional dual regulada dice que algo no está funcionando correctamente en conjunto porque luego cuando valoramos los resultados de cada alumno que está en formación profesional dual tanto ellos como las empresas que los han acogido están extraordinariamente contentos bien es evidente que no se pueden importar directamente modelos de éxito en otro país no se podía importar el modelo alemán porque Alemania es un país con una estructura empresarial que se aleja mucho de la que tiene España y esa importación por tanto no fue posible nosotros somos un país de pequeña y mediana empresa el DIRCE nos dice que el 95% de las empresas españolas tienen menos de nueve trabajadores y además somos un país fundamentalmente de sector servicios por tanto una de las cosas que es fundamental para establecer un marco de formación profesional dual que puede implementarse en la medida que corresponda en cada uno de los territorios es estudiar qué capacidad de absorción tiene cada sector y eso ya lo ha apuntado Juan Carlos antes y qué modelo es el más adecuado para cada sector el sector de la imagen personal no tiene la misma capacidad de absorción de alumnos ni con el mismo modelo que puede ser el sector de la automoción o el sector de la gestión administrativa en banca por ejemplo por tanto tenemos que partir de un análisis sosegado y prudente de la capacidad real que tienen las empresas de participar en formación profesional dual y tenemos que hacer también un modelo que sea atractivo a las empresas primer elemento de la formación profesional dual al alumnado segundo elemento de la formación profesional dual al profesorado tercer elemento de la formación profesional dual y a los centros educativos cuarto elemento de la formación profesional dual porque si el modelo no es atractivo si las dificultades y la carga administrativa son tremendas si al profesor le es complicado mandar alumnos a dual si al centro le es complicado mandar alumnos en dual Si a la empresa le es una complicación tener alumnos en dual, poco vamos a hacer por muy bueno y muy bondadoso que sea el sistema de formación profesional dual. Por tanto, ese es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta. Y eso pasa por una tremenda flexibilidad y por una serie de incentivos, que habrá que ver qué incentivos son, y que, por supuesto, no pueden ser incentivos y modelos que se diseñen de forma unilateral desde la Administración General del Estado, ni tan siquiera desde las administraciones de las comunidades autónomas, sino que tienen que diseñarse de común acuerdo en el ámbito del diálogo social, que creo que es lo que estamos haciendo en este momento. Es cierto que la responsabilidad normativa es del Estado, pero es cierto también que esa responsabilidad normativa pasa por un amplio margen de consenso y de diálogo con todos quienes tienen un legítimo interés en ello. Entonces, yo creo que en ese aspecto estamos mejorando extraordinariamente en los trabajos que estamos haciendo últimamente. Bien, hay otro elemento, no quiero extenderme mucho porque yo venía a clausurar, entonces hay otro elemento, y luego hablo un poco de la ley, que también quería poner de manifiesto. Eso es la orientación. También he oído que ha hecho referencia a Juan Carlos el tema de la orientación. Vamos a ver, la principal causa de abandono de enseñanzas no obligatorias del alumnado, incluye a la universidad, que tiene un abandono altísimo, es un problema de orientación. La persona, cuando tú le preguntas a un alumno que deja formación profesional de grado medio o que deja formación profesional de grado superior o que deja la carrera de derecho o de medicina, le dices, oye, ¿por qué has dejado estos estudios que tú iniciaste voluntariamente? Y siempre te contestan lo mismo. Es que esto no es lo que yo creía que era. Hay amigo. Es que aquí ha habido un problema de orientación y el problema de orientación tiene dos componentes, al menos. Uno, el del propio interesado, que a lo mejor no ha buscado correctamente la información que debía. Y segundo, el de todos, y aquí digo todos, cuantos tenemos la responsabilidad de establecer procedimientos, mecanismos e instrumentos para la toma de decisiones de aquellos que tienen que tomar decisiones. Cuando un alumno finaliza la enseñanza secundaria y tiene que tomar una decisión sobre su futuro itinerario, sea bachillerato, sea formación profesional, sean enseñanzas artísticas, deportivas o las que sean, tenemos que dotarle de los elementos necesarios para que tome una adecuada decisión. No tenemos que decidir por él. Ojo, la orientación no es decidir por nadie. Es dotarle de los elementos para que su decisión esté garantizado que sea la mejor decisión posible, con el único límite de sus capacidades y sus expectativas personales. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y creo que ahí tenemos que trabajar enormemente en un sistema integrado de orientación a lo largo de la vida, que vaya paralelo a un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida también. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos que trabajar muchísimo. Bien, para acabar ya por último, porque es tarde y, insisto, venía a clausurar. Bueno, efectivamente, estamos embarcados en una nueva ley de formación profesional, que muy probablemente es una ley de carácter orgánico y que tiene vocación de establecer un modelo consolidado, coherente, que dé respuesta no solamente a las necesidades de los sectores productivos de forma proactiva y prospectiva y con visión de futuro y de incorporar todas las necesidades antes de que lleguen a ser un problema. Eso es algo que es muy importante, sino que queremos que sea además un modelo atractivo en el que todo el mundo se sienta representado y sienta que sus aspiraciones, su forma de entender ese modelo, han sido recogidas. Y esto es muy importante. Aquí tenemos agentes sociales que representan a patronal y que representan a trabajadores. Los intereses de ambos, fijaros, no son divergentes, son comunes. Porque qué más hay común que que la empresa funcione y que el trabajador tenga trabajo. Eso es lo que pretendemos. Pretendemos un modelo que haga un esfuerzo, que optimice las inversiones, no solamente en esfuerzos personales, sino económicos que tenemos. Y por supuesto, se trata de un modelo que mejore lo que ya teníamos. Sabéis que teníamos dos subsistemas de formación profesional que siguen existiendo, porque nosotros no hemos asumido toda la formación profesional, ni muchísimo menos. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene una parte muy importante de formación profesional vinculada a la contratación, vinculada a las empresas, importantísima en su catálogo de especialidades formativas. Y eso no confronta con nada, complementa, nos complementamos unos con otros. Entonces yo creo que tenemos que llegar a ese modelo de consenso en el que todos sintamos que realmente por fin hemos establecido un modelo de formación profesional con un marco normativo que nos permite progresar, que permite estabilidad, que permite que las legítimas aspiraciones de todos estén recogidas ahí. Y eso es lo que hace que ahora mismo, antes de empezar a redactar nada, hayamos abierto muchísimos foros de diálogo sectoriales, incluso un portal, una aplicación en todo lo que ve para que vaya cualquier ciudadano haciendo aportaciones. Llevamos más de dos mil y pico aportaciones. Hemos contactado con el Consejo Escolar, como muy bien saben, por supuesto estamos en la mesa de diálogo social. Hemos abierto grupos de trabajo con empleo, con las administraciones educativas y con prácticamente todo lo que se nos ha ocurrido y las abrimos con todo aquello que se nos pueda ocurrir. Entonces queremos que todos construyamos la formación profesional, porque la formación profesional, y pedíais una frase, pues os voy a dar dos. En la formación profesional el límite lo pones tú, hablando de individuos, y la formación profesional, si no la construimos entre todos, jamás se va a construir. Y ahora sí, damos por clausurado, si os parece bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Mariano. Por la clausura, yo solamente agradecer a los ponentes, a Lola, a Carlos, a Sebastián, a ti, Mariano, por vuestra participación y a todos los que nos habéis seguido en esta jornada y en todo el ciclo que hemos organizado desde las cámaras. Muchísimas gracias, esperamos que os haya resultado de interés, y buenas tardes, y bueno, hasta siempre. Yo me vas a permitir una pequeña broma antes de acabar. A Chaniel, a Lola y a Juan Carlos, por favor, a las próximas diez horas a ver si no nos vemos. Vamos, esperamos. Vamos a darnos diez horas, por lo menos. Vale, un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Adiós.